Creo que es muy importante enfatizar la importancia de que las micro y pequeñas empresas mexicanas volteen hacia afuera. Si nosotros revisamos la canasta de exportaciones de México, somos una potencia exportadora, somos de los países que más exportan, bueno, en América Latina sin duda el que más, pero estamos muy concentrados en términos de mercados, en términos de productos, etcétera. O sea, necesitamos una canasta de exportaciones más diversificada, como decimos los economistas, es decir, que sean más productos, que vayan a más lugares, etcétera. Y ahí es donde creo que hay espacio de oportunidad para las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Cuando decimos que necesitamos diversificar nuestras exportaciones, no es nada más el país destino, que es importante, sino también el tipo de producto y quiénes en México producen ese tipo de productos que están yendo al mercado global. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta.